La Universidad de la Sierra Sur es una institución pública de educación superior que forma parte del sistema de universidades estatales de Oaxaca, SUNEO. En la UNCIS tenemos 22 años de experiencia formando profesionales e investigadores con excelencia académica y vocación de servicio. Contamos con cuatro maestrías, Gobierno Electrónico, Administración Estratégica Municipal, Salud Pública y la nueva Maestría en Administración Universitaria. También te ofrecemos el doctorado en Gobierno Electrónico. La Maestría en Planeación Estratégica Municipal se enfoca en el análisis económico, político y social de los contextos locales para que a partir del conocimiento generado se lleve a cabo el proceso de planeación estratégica para el desarrollo de los municipios. El egresado de este programa es capaz de incorporarse exitosamente en instituciones de investigación o docencia, en el servicio público, en los tres órdenes de gobierno o como asesor en organismos no gubernamentales y asociaciones civiles. La Maestría en Salud Pública forma investigadores en el área de la salud pública, capaces de integrar conocimiento epidemiológico en los sistemas y servicios de salud. El maestro en salud pública posee la capacidad de identificar y analizar los problemas y necesidades en materia de salud pública, incorporándose laboralmente en instituciones públicas o privadas en los sectores de salud, educación e investigación. La Maestría en Gobierno Electrónico forma profesionales con sólidos conocimientos científicos vinculados con la incorporación de las tecnologías de la información en la Administración Pública Nacional, Estatal y Municipal, para mejorar la eficiencia de los servicios y funciones públicas en beneficio de la sociedad. Su campo de acción es amplio, ya que pueden ejercer en el sector público y privado, así como en organizaciones no gubernamentales. Maestría en Administración Universitaria forma profesionistas de alto nivel para la Administración Universitaria, quienes integrarán conocimientos, habilidades, principios y valores en las funciones sustantivas de docencia, investigación, promoción del desarrollo y difusión de la cultura, para contribuir con la eficiencia universitaria, a partir de la experiencia del modelo universitario del sistema de universidades estatales de Oaxaca. El Maestro en Administración Universitaria contará con los conocimientos teóricos sobre el papel fundamental que tienen las universidades como transformadoras de su entorno. El Doctorado en Gobierno Electrónico es un programa de investigación que contempla el diseño e implementación de políticas en TICS para incidir en la conformación de gobiernos eficientes, entendiendo el papel transformador de las tecnologías de la información en las relaciones gobiernos sociedad. Nuestros programas son presenciales, de tiempo completo y orientados a la investigación. Disponemos de instalaciones amplias y modernas y un excelente ambiente. Contamos con un programa de becas colegiatura por parte de la universidad y todos los alumnos aceptados en algún programa de maestría o doctorado podrán solicitar una beca de manutención ante el CONACYT. Visita nuestro sitio web www.uncis.edu.mx. En redes sociales nos encuentras como Universidad de la Sierra Sur y puedes acudir a nuestras instalaciones en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Elige un postgrado de calidad Zuneo.